Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Canal 49. La verdad es que ya perdí la cuenta. Creo que este sí es el 12. La semana pasada dije que era el 12, pero este es el 12 o algo así. Pues estoy muy contento. Creo que las razones son obvias, ¿no? Bueno, ganamos partidazo, juegazo, emocionante, con corazón, con garra, con ganas de mostrarse. La verdad es que creo que toda la temporada ya hemos tenido victorias, ¿no? Las cuatro victorias anteriores, pero esta es la que más he disfrutado porque se decidió en el último momento y barrimos en la serie a los Rams. Entonces no puedo estar más contento, no puedo estar más feliz. Seguimos en la pelea, como se los mostré en el Canal 49 del jueves pasado. Ahí estuvieron todas mis proyecciones y matemáticas locas. Por ahí me dijeron que no dormí. Y la verdad es que sí, no dormí por estar haciendo todos estos cálculos mentales, pensando en las probabilidades de los 49 en la temporada. Y los resultados de esta semana nos abren un panorama completamente enorme y nos vuelven a poner en la pelea y nos dan todavía más vida para poder pensar en una postemporada si la temporada no se cancela o pasa otra cosa, ¿no? Bueno, antes de continuar, pues como verán ahora la toma es un poquito más amplia, más abierta. Quise que fuera así para enseñarles este jersey. Esta chulada, este jersey retro del señor Joe Perry, que miren, se los voy a presumir, se los voy a presumir porque es una cosa fantástica, me encantó. Un regalazo del buen brother Dave Montana, a quien le mando un saludote. Muchas gracias a mi amigo Dave Montana y esta pieza de verdad de colección que me gustó muchísimo. Y bueno, si quieren saber un poco más de este señor, del señor Joe Perry y de este jersey, pues ahí visiten el Facebook, visiten mis redes sociales, ahí les voy a dejar la información. Aprovechando que estoy en los saludos, también quiero mandarle un saludote a varios por ahí que tengo pendientes. Al buen, este, pues como siempre al buen perro, al bro Niner, al chino, a César, a Dani de allá del Empire Jalisco, al buen Satur también del Empire Jalisco, a la banda del Gold Rush México con el buen Eloir, a Germán del Club 49ers México, a toda la banda de la Faithful Chihuahua, este, y a muchos que siempre me están comentando por ahí, la verdad es que yo les agradezco infinidad que sigan al canal, que estén siempre pendientes, que siempre estén ahí dándose el tiempo para comentar en los videos. Por ahí si me falta alguien, pues seguramente, este, después lo recordaré o los mencionaré en la Faithful, a mi primo Fer, que luego también por ahí se da su vuelta y me saluda y me pidió el saludo. Un abrazote, que es carnalazo y Niner desde que también me acuerdo, a mi primo Héctor y, bueno, a mi papá y mucha gente que anda por ahí que son Niners. La verdad es que estoy muy contento, entonces es la hora de mandar saludos y de felicitar a todos. Este, ah, también, aprovechando que menciono al buen Satur y a Diadán y a Diadán del Empire Jalisco, este, pues se viene algo muy, muy, muy importante, se viene algo muy grande para nosotros como aficionados de los 49ers. Para el próximo año, por ahí de marzo, abril, se está calculando si todo esto de la pandemia termina, esperemos que ya no tarde mucho, se está cocinando algo por ahí, el señor Ramiro Pruneda, la gente de Legends MX y el Empire Jalisco están preparando una gran noticia y un gran evento para todos los aficionados Niners, así que esténse atentos a todas nuestras redes sociales. Aquí en Canal 49 también les estaremos ya dando el anuncio oficial cuando todo esté completamente bien cerrado, pero atentos porque se viene algo bien grande y bien importante para nosotros, para la afición Niners en México, va a estar de 10. Y bueno, entramos en materia con el podcast de esta semana, con el juego contra los Rams, el segundo de la temporada, los barremos en la serie, un juego cardíaco, un juego que por momentos estuvo, o por un gran lapso del partido, casi tres cuartos estuvo dominado por los 49, ventaja de 17 a 3, y en cuestión de 5 minutos, de repente los carneros ya iban ganando 20 a 17, con un juego de contrastes, de altibajos, de repente el equipo parecía que se caía y parecía que ya no lo íbamos a lograr, pero lo logramos. Un par de goles de campo al final de Robbie Gould, sobre todo el último, no hay con una ayudadita de Yalem Ramsey que se aloca y nos da otras 5 yardas, y ganamos el partido, y pone a San Francisco con 5 ganados y 6 pérdidos a un juego de Arizona, y esto se pone realmente bien interesante, y yo ya no puedo esperar la próxima semana, pero bueno, respecto al partido, los 49 creo que nos dan una demostración de lo que han estado haciendo las últimas semanas, desde empacadores, a pesar de haber perdido de esa forma, con los Santos, y esta semana me vuelven a demostrar que no se van a rendir, que a pesar de que muchos aficionados dicen por ahí que ya, que pierdan, yo no me explico, de verdad, de verdad, yo no me explico cómo puede haber gente que quiera que el equipo pierda, que porque tengamos una mejor selección en el draft, señores, creo que no están entendiendo de qué se trata apoyar a este equipo, en las buenas y en las malas, afortunadamente el equipo, Kyle Shanahan, Robert Saleh y los 22 o 30 jugadores que entran al campo en cada partido piensan diferente, y tienen estos resultados que nos alegra el corazón a los que amamos a este equipo, y nos están rindiendo, y están peleando, y están demostrando con el corazón que lo quieren hacer, y esta vez, el plus es que se da el resultado, habían peleado con Santos, habían peleado con los empacadores, los errores y cuestiones ahí de la liga, que contra empacadores no nos dejó descansar, y a los cuervos y a los aceleros sí, y hasta dos días más les dan, y todavía están ahí viendo a ver que se juegue, y a nosotros nos castigamos feamente, y nos hicieron jugar con un equipo de prácticas contra los empacadores, pero los 49 no se han rendido, y hoy tampoco se rindieron, y el resultado se dio, importantísimo, no pareciera mentira, pero el regreso de jugadores como Raheem Monster, Jeff Wilson Jr., que para mí es el tándem ideal de corredores en San Francisco, olvidémonos ya de Jared McKinnon y de Tevin Coleman, para mí el próximo año, San Francisco tiene que buscar la manera de quedarse con Jeff Wilson y Raheem Monster, y ese tándem de corredores nos van a dar muchísimas alegrías, como hoy digo, los fumbles, los balones perdidos, errores, volvieron a pasar, afortunadamente no nos costaron el partido, pero nos pudieron costar, ¿no? Divo Samuel, ¿qué les puedo yo decir de Divo Samuel?, que ya nos haya dicho o que no estén pensando ustedes, Divo Samuel es un arma y es un receptor, y me atrevo a decir que desde Jerry Rice, y bueno, Terrell Owens, ¿no?, pero Terrell Owens tenía otras características, pero desde Jerry Rice, desde las épocas de Jerry Rice, yo no veía un receptor en San Francisco así, un receptor con esas manos, que corre esas rutas, y que gane la cantidad de yardas que gana después de la recepción, ¿no? Lo de Divo Samuel es una cosa bestial, y me parece que se está convirtiendo en el mejor jugador del equipo en este momento, ante la ausencia de George Kittle y la ausencia de Nick Bosa, me parece que Divo Samuel está llamado a ser el jugador del equipo de aquí en adelante, y esperemos que ya no vuelva a sufrir problemas de lesiones, ¿no?, que no nada más es él, ha sido todo el equipo, pero Divo Samuel, increíble. El otro regreso, que era una incógnita, al menos para mí, era el de Richard Sherman, ¿no?, después de, no sé cuántos, creo, 10 partidos sin jugar, o por ahí, regresa, y yo tenía mis dudas, y la verdad es que estadísticamente fue el mejor defensivo en el campo. Fue el que tuvo más capturas, tuvo 7, me parece, ¿no?, el jueves ya les daré bien los números, 7 tacleadas, una para pérdida de yardas, un pase defendido y una intercepción. Pareciera que no estuvo fuera, ¿qué más se puede pedir de un hombre como Richard Sherman, ¿no?, blindando la esquina nuevamente. Del otro lado, Jason Burrett, y ese tándem de esquineros nos van a venir a resolver muchos problemas. Jimmy Ward, jugando como safety strong, la verdad es que me gustó mucho más lo que vi hoy de Jimmy Ward, creo que a todos, ¿no?, que como free safety, como free safety tiende a perderse mucho, y como safety strong creo que lo hizo mejor. Simple y sencillamente, en toda su carrera había provocado dos fumbles, en toda su carrera y hoy provocó dos fumbles. O sea, hoy igualó lo que había hecho en toda su carrera y me parece que esa es la posición en la que ya debe de estar y bienvenido Jimmy Ward, esas actuaciones. Miren, yo he criticado muchísimo a Jimmy Ward y lo seguiré haciendo mientras no muestre consistencia, pero yo soy el más feliz y el más encantado cuando jugadores llegan así y me callan el hocico y me dicen cállate. Yo soy feliz y espero que lo siga haciendo Jimmy Ward, que me siga callando la boca y que siga desquitando cada centavo que se le paga. El otro es Jabón Kinlow, que ustedes como saben y si han visto mis programas, yo no estaba o no estoy muy convencido todavía de Jabón Kinlow, me parece que todavía le falta dar un paso más, pero ya lleva dos juegos en Nueva Orleans, captura y media, y hoy es Epic Six, ¿no?, su primera intercepción, por ahí hasta salió una estadística, un meme, ¿no?, diciendo que Jabón Kinlow lleva más Pixix que Jamal Adams de los halcones marinos y la verdad es que fue una alegría verlo anotar, verlo recibir ese valor, ¿no?, con ese golpe de Kevin Givens, que también se muestra en general la defensiva Kerry Heider, que se lleva otras dos capturas y me parece que ya lleva ocho o siete y media en la temporada y yo ya me estoy imaginando, ya estoy cocinando hasta frontal el próximo año, ojalá no se vaya a cotizar muy caro el señor Heider con esta temporada que está dando, pero vos a Heider, Kinlow, Givens y Armstead, ¿no?, que bueno, sigue ahí por ahí desaparecido, hace otras labores ahí contra la corrida, pero sigue sin ser una fuerza que presiona a los callbacks, sin embargo hoy la frontal se vio muy bien, es que hoy en general la defensiva creo que es la que gana el partido, si los puntos los anota la ofensiva, bueno, siete de la defensiva, pero la defensa es la que sostiene el juego, se rifó, se fajó contra uno de los mejores ataques de la liga, yo por ahí se los dije en Canal 49, el quinto mejor ataque de la liga me parece que es, increíble la defensiva, robando cuatro balones, dos fumbles, dos intercepciones, ¿qué más se le puede pedir? yo la verdad hoy quedo contentísimo con la actuación de la defensiva y brutal, brutal lo que hicieron, mantener a los carneros casi tres cuartos en seis puntos, después los errores son los que les cuestan, pero no fue que a ellos los arrastraran o los movieran, inclusive al final me parece que el señor Sean McVay en su último drive se equivoca, afortunadamente para nosotros, porque quedaban dos minutos y cacho, o tres, él lo que tenía que haber hecho era ir bajándole al reloj y tratar de ir moviendo el balón, acabarse el reloj, intentar sacar aunque sea tres puntos, y dejarnos muy poco tiempo, pero sea loca, le gana la novateza, al igual que le gana a muchos coaches jóvenes, incluyendo a Shanahan, y se pone a jugar en serie y pues tres y afuera, o creo que si eran un primero y diez, no sé, pero tuvieron que entregar el balón y le regresaron al balón a San Francisco con dos minutos y cachito, con la pausa de los dos minutos, con sus tres tiempos fuera, y pues el resultado fue la victoria, Sean McVay se equivoca completamente en su último drive al jugar en serie, no sé qué estaba pretendiendo, porque de hecho los carneros, si observan el partido, cuando mejor movieron el balón fue cuando jugaban haciendo reunión, cuando jugaron en serie se empezaron a perder, salvo ese drive después de la anotación de la defensa, donde se escapa este hombre, y ahí Muga ataca mal, y esto, pero fuera de eso, sus ofensivas en serie no dieron resultados, aplauso enorme para Robert Saleh, que me calla la boca también, esta semana, hoy me callan la boca Jimmy Ward, me calla la boca Yabón Kilo, me calla la boca Robert Saleh, y soy muy feliz, y yo espero que lo sigan haciendo, porque hoy Robert Saleh, vuelve a demostrar que con muy poco hace demasiado, o sea, tenía a Fred Warner, a Drew Greenlow, y Yamaha Taylor, que sale lastimado, y que es una lástima, pero, o sea, duele, que estaba jugando también de linebacker, entonces, no tenías realmente mucho, bueno, sí, el regreso de, de, de Sherman, o sea, pareciera que no, pero ayudó demasiado Sherman, la experiencia que le aporta, a esta unidad, además Fred Warner, ahí en el centro, que sus coberturas de pase, son bestiales, o sea, no sé, yo ya no sé, cómo nombrar a, 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 a Fred Warner, pero, pues tiene que ser un All Pro, este año, ya, no, o sea, ya tendría que ser nombrado el Pro, la defensiva, mi calificación, si le tengo que dar una, una calificación a la defensa, es 10, no, les podría 9.8, 9.9, pero no fue mucho su culpa, lo que pasó, salgo esa escapada, pero para mí es 10 la, la, la defensiva, aplauso para toda la unidad, jugaron excelente, y gracias a ellos nos llevamos la victoria, a la ofensiva, pues, claroscuros, ¿no? Divo Samuel, como ya les dije, increíble su actuación, al igual que en mi gameplay, vean mi gameplay, porque por ahí más o menos también le pegué, pero el más valioso en mi gameplay fue Divo Samuel, y hoy el más valioso fue Divo Samuel, yo sabía que regresando Divo Samuel había que explotarlo, había que atacarlo, porque ese señor con el balón en las manos, es imparable, ¿no? O sea, Jerry Rice no era tan fuerte, él se escapaba por velocidad, por habilidad, pero Divo Samuel no se arruga al contacto, y busca, y pelea, y jala, y se va, ¿no? Shanahan, por fin ocupa al que yo he llamado el Factor X de San Francisco, y por ahí les va a aparecer la sugerencia de ese programa que hice especial de Kyle Juszczyk, ¿no? El Factor X de San Francisco, este fullback número 44, tan versátil, que Shanahan fue el primer jugador que trajo al equipo, y se había olvidado completamente de él, yo en ese video explico mucho de lo que es, de lo que representa Kyle Juszczyk en el equipo, y hoy por fin lo ocupa, y están los resultados, ¿no? Un par de atrapadas, este, un par de corridas, esa cuarta y una que la gana, ¿no? O sea, y no se va directo como sería cualquier fullback, hace un quiebre y se va, y nos da prácticamente ya el drive para acabarnos el reloj y ganar el partido, ¿no? Kyle Juszczyk bien ocupado hoy por Shanahan, por ahí aparece Richie James con una recepción, Kendrick Bourne con un par de recepciones importantes, porque son para primero y diez, Jordan Reed aparece, se lástima ahí que Mullens en una le vuelan al pase, Mullens no estuvo fino, Nick Mullens pues no es un coreback, sabemos ya, lo he dicho, ¿no? Y creo que todos sabemos, Nick Mullens es un backup, difícilmente será un titular, al menos aquí, no sé si en otro equipo pudiera funcionar, pero por momentos titubeante, por momentos con miedo, por momentos malas decisiones, malas lecturas, no veía sus receptores, se nublaba a su primera opción, y cuando veía, también cuando veía la segunda opción, pues ya la línea colapsaba, ¿no? Mike McGlinche está dando un año malísimo, ¿no? El haber bajado de peso supuestamente para ganar habilidad, pues creo que no le ayudó en mucho, y este, y pues la fuerza tampoco, ¿no? Aaron Donald, pues ahí en dos jugadas que apareció Donald, cambió el juego, ¿no? El fútbol que provoca, y una captura Mullens, en donde también McGlinchey se pierde con Pozano, no puede con los bloqueos uno contra uno, yo también le quiero atribuir esto, y ya lo he platicado, no hay un guardia derecho a su lado que lo ayude, también la ausencia de George Kittle, que luego se alinea a su lado, también le ayuda, pero el uno contra uno le está costando, mucho trabajo contra Pass Rushers, y Ball Rushers también, lo están deshaciendo, en el contacto lo avientan cuatro o cinco yardas, y es muy complicado para cualquier coreback, y no vamos a entrar en el tema de Garopolo, Garopolo está fuera, pero cualquier coreback con esta línea, va a tener los problemas que está teniendo Mullens, y Shanahan lo dijo en la semana, Mullens nos puede ayudar a ganar, pero tenemos que jugar bien alrededor de él, y hoy la línea, cuando empezó a colapsarse, se acabó, Mullens no tuvo mucho tiempo para hacerlo, para poder desarrollar, al final, se puso, entró en modo, vamos a hacerlo, y tiró unos pases, si no tan buenos, pero lo suficientemente buenos, para que Samuel ganara las yardas que ganó, y nos puso en la posición para ganar, con el gol de campo de Robbie Gould, por ahí muchos han criticado a Shanahan, y yo me incluyo, en la temporada, desde el Super Bowl, que ya hice mi análisis también, en el programa de Garay, pero creo que hoy Shanahan, si bien, como cualquier coach, en la NFL, pues no va a tener un juego perfecto, Shanahan ha rozado la perfección en algunos juegos, creo que hoy, si diseña un sistema de juego, tratando de hacerle daño, a las debilidades de los carneros, que desde la semana 6, así fue, correrles por fuera, que es por donde tienen más debilidad, pero cuando los carneros ajustan, para evitar que ya pudiera correr San Francisco, por cualquier lado, que es en la segunda mitad, que ya ni Monster, ni Wilson, pueden avanzar por ningún lado, al hacer esto, abre en el centro, pero Mullens, no está fino, no tiene la puntería, y desperdicia muchos espacios, creo que lo de Shanahan, no fue tanto su sistema, sino que Mullens, de repente no lo pudo ejecutar, como tendría que haber sido, pero también Shanahan, mi reconocimiento, está siendo muchísimo, muchísimo, con una línea mermada, sin su coreback titular, sin George Quirrell, por fin hoy regresan Monster, D. Wilson, y a pesar de esos errores, creo que sí se ve el cambio, no es lo mismo McKinnon, no era lo mismo, Yamaitl Hasty, aunque Yamaitl Hasty, creo que también puede ser, hay un muy buen tercer backup, como corredor, que puede hacer daño, de otras formas, pero el tandem, Wilson y Monster, creo que nos va a funcionar muchísimo, y creo que vamos a empezar, a correr mejor el balón, y San Francisco, puede meterse más de lleno, a la pelea, en este 2020, los cardenales pierden, bueno, para cerrar la ofensiva, pues, no sé, qué calificación darle, le daría un, entre seis y medio, y siete, hicieron, lo necesario, para sacar el juego, para meter los puntos necesarios, para poder sacar el partido, y pues bueno, eso se les aplaude, al final se ganó, pero sostengo, fue la defensa, la que lo hizo, los equipos especiales, casi perfectos, Wyshnowski, no pudo hacer mucho daño, en colocación de patadas, Robbie Gould, sí, Robbie Gould, falla uno, que tampoco estaba tan fácil, creo que eran 50 yardas, pero mete el importante, y con ese, teníamos más que suficiente, y ganamos, entonces, actuación redonda del equipo, en todas sus áreas, los errores, es algo que se tiene que seguir, tratando de evitar, no, ya fueron, creo que tres balones, contra Nueva Orleans, hoy otros tres, entonces, eso se tiene que pulir, y San Francisco, puede no meterse, en tantos problemas, sigue Búfalo, Búfalo, también va a ser, muy complicado, no, Búfalo ha demostrado, ser un muy buen equipo, este año, son los líderes, de su división, hoy le ganamos, al líder de la división oeste, eso que no se les olviden, este, y ya lo bajamos, no, le ayudamos a Seattle, pero ahorita, en este momento, Seattle no nos interesa, es más, Seattle que gane, todo lo que viene, nos va a ayudar, yo sé lo que les digo, ya les explicaré, en el canal 49, cómo se está moviendo, todo esto, ustedes síganme, en el viaje, y síganme el hilo, yo sé lo que les digo, vamos contra los Bills, es lunes por la noche, tendría que ser en casa, pero pues, ante la situación, y el comunicado, que sacó, en condado de California, pues ya, no vamos a poder jugar, en nuestra casa, ni siquiera entrenar, entonces, está habiendo ahí opciones, tal vez sea Arizona, y no sé esto, cómo va a poder mover, a los 49, en su día de por sí, caótica, complicada, y para no creerse, temporada 2020, el aplauso, para los 49, la verdad es que, nos están demostrando, tener garra, tener orgullo, y no rendirse, espero, que ojalá la afición, fuéramos así, por ahí platicaba, también con alguien, ahí me escribía, y me expresaba, el coraje, que le da leer cosas, a veces en las redes, y pues sí, lo entiendo, imagínense, si el equipo, pensara así, imagínense, si el equipo, dijera, no ya, vamos a perder, para tener, una mejor selección, en el draft, o sea, ese no es espíritu, deportivo, ni competitivo, y eso sería, lo más mediocre, que podría existir, en la organización, afortunadamente, el equipo no piensa así, y está peleando, y sigue creyendo, porque somos faithful, increíblemente, pierden los cardenales, de Arizona, contra los patriotas, de Nueva Inglaterra, y eso nos ayuda, enormidades, o sea, vamos a, vamos a, vamos a, vamos, estamos más que, que de lleno, la pelea, Chicago perdió también, perdieron los leones, el jueves, esto, esto todavía no se acaba, y cada vez se pone mejor, señores, así que, pues bueno, hasta aquí le dejo, estoy muy contento, muy feliz, muy entusiasmado, con este equipo, que parece que, que recobra, y parece que toda esta adversidad, les ha vuelto a despertar el fuego, van a ir regresando, más jugadores titulares, conforme avancen las semanas, y quién sabe, qué pueda pasar, esto podría ser, una historia increíble, y para contarse, por muchos años, nos vemos el jueves, ya en Canal 49, hablaremos mucho más, del juego, de esta victoria, el viernes, el viernes haré mi simulación, para, para el juego de lunes, contra los Bills de Búfalo, tendrá que ser ahí, ya buscaré que estadio es, recuerden que este podcast, lo subo en iVox, ahí en la descripción, les voy a dejar el link, por si lo quieren escuchar, en su trabajo, o en su carro, o donde sea, y no lo pueden ver aquí en YouTube, pues ahí escúchenlo, también, pues suscríbanse, o bajen la aplicación ahí de iVox, para que puedan estar escuchando, los podcast, y este, y pues bueno, los dejo, vamos a ver qué pasa con Seattle, este, hoy en la, hoy en la noche, si pierden, pues, nos ayuda, o sea, si pierde Seattle, nos ayuda, pero si gana, tampoco ya pasa mucho, ¿no? La verdad es que las miras de San Francisco, ya no están como que tan, arriba, ¿no? Muy, muy, muy difícilmente vamos a ganar la, la división, o meternos en los primeros lugares, estamos buscando un comodín, y lo que nos conviene, ahorita, es que pierda Arizona, y que pierda Chicago, esos dos equipos, son los que se tienen que empezar a desinflar, y San Francisco tiene que ganar, pero bueno, me despido señores, les mando un abrazote, que tengan una muy buena semana, un excelente inicio de semana, hoy lunes, este, y vamos a ver qué sigue pasando, qué nuevas noticias, mucha buena vibra, y ya lo saben, Go Niners! Go Niners! Go Niners!